Y que nunca he llorado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado y olvidaste el rincón. No diré que tu amor me golpeó, desgraciado, que siquiera sabe. De mi pasado, es preciso decir otra mentira. Te deciré que llegué de un mundo rato, que no se ve dolor y que no se ve dolor. Y que nunca he llorado. ¡Sabe la culpa de lo que pasé! ¡Sabe la culpa de lo que pasé! ¡Sabe la culpa! ¡Sabe la culpa de lo que pasé! ¡Sabe la culpa! ¡Sabe la culpa!